Ahora si se nos compuso la vida A parrandear y a pasar bueno Con el paisa cantor Que ya le pegó al dolor Por fin me solvió la vida Yo que andaba tan llevado Me gané la lotería y en billetes estoy tapado Tengo casas, tengo haciendas y de todo Estoy sobrao de este pobre que antes era Ya no queda ni el pegado Lindas chicas me acompañan hoy que soy todo un señor Ya le di su buena casa porque soy muy querendor Ponle cuidado a la plata no la vas a malgastar Si de pronto se te acaba no te vuelves a parar Ponle cuidado a la plata no la vas a malgastar Si de pronto se te acaba no te vuelves a parar Veo un hueco y como bueno Ya no le tomo ni lo busque Oigan a este Pa' que son los ricos jueguen Hoy que tengo la re plata no hago sino enamorarme Soy el rey de la parranda y el patrón me dicen ya Me volví un hombre de fama bebedor y jugador No me asusta perder plata porque la tengo a montón Los domingos pa' la finca llevo el pueblo a parrandear Y el lunes tiro piscina para desenguayabar Ponle cuidado a la plata no la vas a malgastar Si de pronto se te acaba no te vuelves a parar Ponle cuidado a la plata no la vas a malgastar Si de pronto se te acaba no te vuelves a parar De cumpleaños a Lorena le compré motocicleta Y en diciembre a María Elena le di buena camioneta Por botao y parrandero no hice sino No derrochar ya se me acabó el dinero Y ahora quien me va a ayudar No volvieron las muchachas Mis amigos donde están Ay que cosa tan berraca me dan ganas de llorar Tanto que me aconsejaba pero no quise escuchar Me he quedado como estaba otra vez a jornalear Tanto que me aconsejaba pero no quise escuchar Me he quedado como estaba otra vez a jornalear